porque el ECODAIC está invitando a inscribirse para que vos puedas ser donante de médula ósea en una fecha muy importante en este primero de abril. Técnico en laboratorio, lo vamos a saludar a Gabriel Consi del INCUCAI que ya está en contacto con nosotros. Así que Germán e Ivana te están saludando. Gabriel, buen día. Hola, buen día chicos, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos. Hablábamos recién de la importancia en este día nacional de la médula ósea, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta sobre la importancia que tiene esta jornada? Sí, nosotros hoy estamos muy contentos de celebrar este día porque en el 2003, en esta fecha, se fue cuando se creó nuestro registro nacional de donantes. Entonces, de esta forma, nosotros inscribimos donantes en una base de datos que se comparte a nivel mundial. Hoy en día, tenemos varios centros también que hacen trasplante de médula, no solo privado, sino también público. Y es una práctica más reconocida y habitual, digamos, que el trasplante de médula, que es una solución, una cura para las personas que tienen leucemia, placer medular, linfoma, ese tipo de enfermedades. En una instancia, se le indica el trasplante, entonces hay que buscar, necesitamos que tenga un hermano compatible para la donación. Si no había hermano compatible, esa era una limitación. Ahí se terminaba toda la posibilidad. Nosotros, inscribiendo donantes voluntarios, le damos una chance más a todas estas personas. ¿A través de qué? De un código que se llama HLA. Con ese código, nosotros lo estudiamos, le buscamos la compatibilidad con los pacientes, pero como tiene que ser un 100% compatible, nosotros podemos tener una posibilidad de 1 en 40.000 en toda la población. Por eso es la integración mundial, para darle un poco más de chance a todas estas personas. Y hoy en día, hay muchos chicos, adolescentes, gente grande, que están esperando, están buscando un donante, y no lo encontran. Por eso nosotros, creando este registro, inscribiendo cada vez más donantes, le vamos a dar más posibilidades. Y si uno es sano y está en condición y puede donar sangre, también puede donar células madre, que sea en realidad lo que se dona en el trasplante médula, no se dona en el médula como un órgano, sino que solamente las células le dan origen al glóbulo rojo, blanco, plaquete. Muy bien. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Están conformes con este registro de donantes que están llevando adelante? Gabriel, ¿me escucha? Sí, sí, estamos conformes, porque yo desde el 2003, digamos, sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, hay un poquito de delay, pero lo escuchamos. Sí, sí, perfecto, adelante. Bueno, entonces les cuento que desde el 2003 hasta ahora la sociedad fue cambiando, fue aceptando y cada vez tenemos más donantes, cada vez tenemos más centros de donantes. Hoy en día los bancos de sangre y los servicios de hemoterapia son muy, nos ayudan mucho y siempre colaboran. Y, digamos, ya tenemos 11 centros, desde dos que había en el 2003, ahora ya tenemos 11 centros en toda la provincia. No solamente acá en Córdoba, sino también en el interior. Más estas situaciones de colectas que hacemos nosotros, como la de hoy, que estamos acá en el Hospital Neonatal, también nos da más chance y tenemos buena aceptación y colaboración de la gente, ¿no es cierto?, de los donantes. Gabriel, ¿cómo podemos sumarnos nosotros a ser donantes de médula ósea para la gente que está viendo en estos momentos? Sí. Nosotros nos podemos sumar, mientras cumplimos 40 años, el requisito es tener 18, 40 años, hacer una donación de sangre. Y ahora que me acuerdo, la localidad de Brigma muchas veces colaboró con estas campañas. Y, bueno, hacer la donación puede ser una colecta, como en la ciudad de Brigma, que se debe haber un bajo de sangre, que se extracción de dos veces al año, o acercarse a uno de los centros donantes que están en la página del gobierno, en la parte del país. Bien. Y ahí donamos sangre, se les da dos datos, que son datos, digamos, personales, para identificarse, datos para descontento, para volverlo a localizar, y hacer la donación de sangre. La donación de sangre, digamos, nosotros tenemos una evaluación con donantes, lo valoramos, ver si está bien, de salud, de conducta, y se les da una enfermedad y unos grupos sanguíneos en los cuerpos. Entonces, con eso, está bien, todos esos estudios, y esa evaluación, una observación de médula. Y también está colaborando con un sistema, porque cada vez la transformación de sangre es un aporte que se hace a cualquier tipo de trasplante, sobre todo a nuestra trasplante de médula. Esa es la relación que tenemos con este sistema. Un día, como para tomar conciencia, como para ayudar al otro, decimos, a la hora de decir la palabra donación, es igual o es sinónimo a vida, a dar vida, a ayudar a vivir a otra persona. Y la donación de médula en este día es muy importante también que nos tiene que, nos puede pasar a todos la necesidad, necesitar a nosotros en el círculo íntimo de mi familia nos ha tocado y es algo desesperante en cierto caso. Porque por eso hay que tener los bancos o estos lugares donde haya muchos donantes para que tiene que ser efectivo y compatible esta donación, ¿no es cierto? Este donante. Así que, cuanto más sean, mucho mejor y más fácil para poder salvar una vida. Sí, decir hoy en el externo natal en alguna localidad en una coalesca significa la posibilidad de que alguien salvar su vida y tener su trasplante en cualquier parte del mundo en el día de mañana. Claro que sí. Gabriel, le agradecemos por estos minutos con nuestro programa. Nosotros vamos a insistir y con esta nota que queda dando a conocer los requisitos e incentivar para que puedan ser donantes de médula ósea. Buenos días para todos ustedes. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muy bien. Allí estábamos entonces con el doctor Gabriel Conci charlando y concientizando en esta jornada. Muy, 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 muy interesante. Claro que sí. Hablamos a nivel provincia de Córdoba, ¿no? De la creación entonces y la...